¿Sabes de lo que estoy hablando? Irónicamente, esto no es muy bien de la verdad. Hola, mi nombre es Lautaro y soy parte del equipo de TUSRAIDESIGN, una empresa dedicada al turismo aventura y especializada en diseñar excursiones a medida de tus necesidades. Hoy les voy a presentar la excursión de Almanza con canoas, en donde vamos a navegar de la misma manera que lo hacían los yaganes. La excursión parte de Ushuaia y nos dirigimos al noreste, atravesando el Valle Carvajal, para llegar a la localidad de Almanza. Una vez allí, abordamos las canoas y ponemos prueba hacia el sur, dirigiéndonos de esta manera a una colonia de lobos marines. Vamos a poder avistarlos de una manera segura y de un punto de vista muy diferente al que podemos encontrar en una embarcación de mayor envergadura. Finalizado el avistaje, nos dirigimos hacia una de las islas fallacentes a la isla Gable para visitar un sitio arqueológico que fuera habitado por el pueblo yaganes. Allí vamos a tomar un té, un café o incluso una sopa para recuperar energía y calentar el cuerpo. Y desde allí dirigirnos hacia la costa, en donde la camioneta nos va a estar esperando para llevarnos hasta el pueblo de Almanza y experimentar sus bondades culinarias. Finalizado el almuerzo, emprendemos el retorno a Ushuaia. Estamos listos y ansiosos por recibirte, así que prepárate, el sueño de viajar está cada vez más cerca. Exactamente lo que hiciste.